A esta fecha el gobierno de México ha participado de un modo u otro en la repatriación de 12.746 mexicanas y mexicanos en el exterior, prácticamente de todo el mundo. Sin embargo, ahí les presentamos un cuadro que nos dice de dónde han sido el mayor número. Claramente es América Latina, con 6.904, segundo lugar Europa, 3.952 y así sucesivamente. Lo que es muy interesante de observar es la presencia mexicana global. Ya una vez que pase la pandemia, podremos darnos cuenta que no sólo por razones de turismo, que ha crecido mucho, sino por la presencia de las y los mexicanos en todo el mundo. Hoy en día es mucho más compleja y global de lo que fue en las décadas pasadas. Son 356 en total, sólo en Nueva York hay 101. El segundo estado es Texas, con 86, y el tercero es California, muy atrás, con 42. Los mexicanos son 959 mexicanos en los Estados Unidos, de un total de 85.907 fallecimientos reportados en los Estados Unidos. Los mexicanos son 959, con nacionales son 959. En Nueva York, 641. La siguiente, por favor. Fuera de los Estados Unidos, contagios, es decir, personas a cargo de los consulados mexicanos, 72 personas. Y fallecimientos tenemos siete, reportados al día de hoy, fuera de los Estados Unidos.